Rusia lanza una oleada de ataques nocturnos sobre Odessa. La ciudad portuaria fue la más afectada por los ataques con drones. Las defensas aéreas ucranianas destruyeron 32 de los 39 drones. Pero los que no fueron interceptados alcanzaron varios edificios residenciales e industriales, provocando 11 heridos, entre ellos tres niños. También fueron atacadas localidades de las provincias de Gerson y Mikolaiv. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró en rueda de prensa este jueves que Kiev no logró nada con su contraofensiva, mientras que Rusia mejora posiciones. Tal y como hizo el invierno pasado, Rusia intensifica sus ataques aéreos contra la infraestructura ucraniana. Ucrania ha reforzado sus defensas aéreas desde entonces, pero no puede rechazar todos los ataques. Según el informe ofrecido por el Estado Mayor de Kiev, Rusia habría perdido este miércoles a lo largo del frente 1.300 soldados en una nueva jornada marcada por las decenas de ataques contra posiciones ucranianas en el este y el sureste. Gracias.